Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es estrellado y en las multitudes. Viene Caparra, Mercedes Sosa, gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando La vida del alma, el que es tu yaman La vida del alma, el abecedario, la vida del alma, el abecedario y la vida que se afecta con la vida. En el caso de mío, en el trabajo que se ha hecho, en el trabajo que se ha hecho, ¡Suscríbete! 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 ... 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 de la ciudad de Argentina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llenos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, Cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, Me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, Y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto, Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!